hola a todos mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí por mi canal hoy les tengo un vídeo muy especial para mí porque les voy a hablar de una buena nueva que les tengo y es sobre mi nuevo cargo en un bufete de abonados acá en Austria quiero contarles mis experiencias en el camino de la búsqueda de trabajo en esta área digo en esta área porque ustedes saben que yo también trabajo para una embajada en Austria y siento que trabajar en una embajada y un bufete de abogados es totalmente diferente el currículum es totalmente diferente y muchas cosas son totalmente diferentes y por eso me voy a enfocar en este vídeo solo en el de bufete de abogados y ya luego les comentaré sobre el área internacional y cómo hice para conseguir ese trabajo comenzando les quiero contar que desde enero de este año 2023 estoy trabajando en el bufete de abogados del doctor clavar les cuento que esto ha sido un sueño hecho realidad porque desde que yo llegué a Austria yo como ustedes se han de imaginar pasé por muchísimas cosas como inmigrante las cosas que muchos de ustedes han pasado y cosas que ni se imaginan o lo peor que usted se puede imaginar que yo he trabajado pues de eso seguro que si trabaja eso que te pasa por la mente ahorita y se dice seguro trabajó no sé eso sí lo hice menos cuidado perro porque yo le tengo fobia a mi perro así que eso fijo no lo hice pero chicos de verdad que esto para mí es un logro muy grande yo lo que les puedo recomendar a los que están en buque de trabajo acá en austria es que primero se prepara en el alemán en inglés en su propio idioma hablarlo bien a escribirlo bien que cuide mucho su imagen personal cómo vestirse con quién se relacionan todo esto ayuda muchísimo a ustedes lograr sus metas yo o sea si ustedes realizan mis primeros vídeos siempre les recomiendo júntense con personas de acá locales también latinos y nativos de uno pero también con personas acá hagan buenas relaciones interpersonales con locales y con personas que ya están conectadas porque todo esto les va a ayudar a lograr lograr y lograr más cosas en el bufete de abogados estoy trabajando estamos trabajando aproximadamente 16 abogados yo estoy en el área de español también estoy en alemán y inglés pero estoy enfocada en español específicamente para toda la comunidad latina que necesita apoyo en asesorías legales profesionales digo profesionales porque esto ya no es youtube channel ni instagram ni nada sino algo donde vas a nuestro bufete te sientas en una cita pagas la cita vemos tu caso en específico y de acuerdo a eso armamos tu expediente para poder hacer la solicitud que tú estés necesitando como una visa estudiante de pareja un matrimonio una demanda una queja ante el estado que se llama verde todo todo lo que es el área migratoria solicitudes de asilo solicitudes de protección subsidiaria para venezolanos cubanos gente de latinoamérica de turquía o sea todo lo que ustedes se imaginan que hace un bufete de abogados estamos trabajando aproximadamente conmigo somos 17 abogados en diferentes áreas entonces por ahí estamos a la orden chicos todo lo que necesiten esto me complace mucho porque de verdad como les mencionaba al principio yo estudié leyes en venezuela estuve estudiando ya cinco años mi país son cinco años y cuando emigré a austria yo me sentía muy mal porque decía porque estoy de esta carrera porque nadie me va a reconocer esto aquí no me va a servir y es lo que siempre se cree y se dice no no te va a servir no no lo vas a poder utilizar sin embargo para los que me siguen desde tiempo saben que yo llevo tiempo ya he trabajado con fundaciones acá asesorando personas a través de las redes sociales he aprendido muchísimas cosas y siempre me he estado instruyendo y he estado preparando para una oportunidad este es otro consejo se puede decir o sugerencia que les doy es que siempre se preparen porque cuando se les presenta la partida ustedes deben estar listos si se le presenta una oportunidad y no te escogieron es simplemente porque no estabas listo para esa oportunidad ustedes no se imaginan las veces que yo me postulé para esta área como abogado y no me tomaron en cuenta o sea nunca me ignoraron en el área de leyes hay como bastante respeto cuando un abogado se presenta ante otro y eso sin embargo nunca fue positivo y con este bufete de abogados se dio la casualidad que eran ellos los que querían que yo trabajara con ellos de hecho me lo habían ofrecido y yo me estaba haciendo la loca así no no claro porque yo trabajo ya en una embajada a tiempo completo entonces yo decía cómo voy a hacer para trabajar en un bufete de abogados también pero yo me hacía la loca en el sentido de que yo soñaba con hacerlo y quería pero yo tenía miedo a no cumplirlo bien por mi estado como decirle por estar cansada salir de un trabajo entrar a otro sin embargo me di cuenta que era una oportunidad de oro y con todo toda la emoción del mundo dije obvio obvio desde que me dijeron que sí ya que me dijeron que quería que estuviese en el equipo yo dije que en mi mente sí yo quiero ahora me estaba haciendo la loca porque no sabía cómo empezar y cómo tomar esta decisión actualmente en esta área para los que quieren trabajar en esta área en Austria que vienen de otros países y son abogados hay algo que se llama que es una valoración que le dan a tu título que el estado revisa tu título y con eso ellos ven en qué posición colocarte en mi caso adicional a eso como les dije hace un rato es muy importante que ustedes tomen la delantera en conocer personas de acá el doctor Clamar fue el abogado de mi pareja en un caso bastante complicado que tuvimos y él lo ganó ganaron el caso posteriormente tuvimos otro caso y él fue nuestro abogado representante y lo ganamos y desde ahí yo empecé a admirar su trabajo empezar a admirar todo lo que ellos hacían más que todo también porque el señor Clamar es el doctor Clamar es muy joven tiene es menor que yo sí es menor que yo creo que tiene 32 y me gustó mucho su forma de trabajo su dinámica me identifica mucho con él porque era un chico que venía de otro bufete y empezó a hacer su propio bufete y hoy día o sea estamos en pleno corazón de Viena al frente del Estefandón o sea es un bufete muy consolidado muy famoso en Austria y de verdad que yo veía su trabajo y decía wow una vez yo le pedí trabajo y él lo vio me dio algunas recomendaciones en mi currículum muy amablemente yo lo tomé con toda la con toda la sinceridad del mundo y se lo agradecí porque me dijo tienes que correr directo esto 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 y me dijo yo voy a expandir mi bufete abogado y te voy a llamar yo dije bueno ese te voy a llamar nunca llega y resulta ser que me fui eso fue como en enero del año pasado creo me fui y seguí buscando trabajo imagínense que yo incluso estaba buscando trabajo en supermercado en todo en todo en todo porque yo lo único que quería trabajar era tiempo completo y resulta ser que después él me llama y me dice Jessy todavía estás interesada en trabajar conmigo y yo le dije o sea es que ya yo trabajo para la ONU atrás de una embajada no sé o sea como yo en mi mente no y a él le dije mira sí estoy interesada me dijo bueno me reuní con él me explicó un poco cómo era la dinámica del trabajo y después de ahí me dijo piensa y avísame cuando quieres empezar y en esto se fue navidad ahorita navidad ahorita hace dos meses y yo así como y un amigo que lo conoce fue que me dijo Jessy hablando con el doctor Clámar me dijo que estaba esperando por tu respuesta y según yo ya era seguro que iba a empezar y yo pero como si si yo le dije que iba a empezar claro porque revisando los chats me di cuenta que yo nunca le dije mañana empiezo o la semana que viene entonces yo ahí mire que sí y tomé la decisión y empecé con él y hacía la mejor decisión de mi vida estoy trabajando con él y aprendió muchísimo de su equipo todos son súper jóvenes y bueno también hay algunos adultos pero eso no tiene nada que ver todos son alma joven y lo más importante todos están apasionados por el trabajo que hacen yo solo irme de ahí eso a las ocho y media de la noche nueve y está el equipo ahí a full máquina trabajando por sus clientes y eso a mí me apasiona o sea que si la demanda que si no sé qué que si van a enviar para el magistrado que está listo el documento que hay una cita señor cuénteme cuál es su problema y uno empieza o sea eso a mí me llena los que me siguen saben que a mí me gusta contar ver solucionar claro a través de las redes sociales que pasa yo no puedo como asesorar a personas a través de las redes sociales porque es muy difícil yo necesito sentarme que me muestres tu carpeta ver tu expediente porque hay muchas personas irresponsables que asesoran por no sé una pregunta en el grupo de Gisely en Austria miren cómo hago la nacionalidad entonces dicen no tranquila eso solo envía tal cosa y te lo dice alguien que hizo la nacionalidad hace 10 años y no tienen responsabilidad de lo que dicen y después las personas le creen y cuando aplican les va mal porque no es la realidad entonces yo siempre les he dicho mis videos si los revisan van a ver que siempre lo digo tengan cuidado a quien escuchan a quien le creen para que no tengan problemas porque como les dije en mi video sobre mi renovación de visa de este 2023 una cosa es lo que se dice legalmente y otra cosa es lo que en realidad aplica el magistrado y los entes del estado y esto funciona así en todo el mundo y a usted no es la excepción entonces es muy importante que cuando hagan un trámite si está en sus posibilidades porque yo sé que buscar asesoría un abogado es algo que no todo el mundo se lo puede pagar pero si está en sus posibilidades yo sí les sugeriría siempre que busquen asesoría primero antes de aplicar ¿por qué? porque esto les ayuda a evitar problemas en el futuro o si les viene un problema y ustedes saben que eso podía suceder y ya tienen un plan B siempre se les digo a mi video tengan un plan A o un plan B no solo confíen que van a meter sus documentos el magistrado se los va a aceptar y van a ser felices porque en Austria todo puede suceder aunque no tenga todos los documentos todo queda a discreción del magistrado en este caso que es lo que a ustedes más les interesa que es la visa y cómo vivir en Austria entonces todas estas cosas son las que a mí me apasionan de trabajar en esta área estoy trabajando allí pero están muchísimos meses, años, no sé creo que es un área que no puedo ni todavía creer que esté trabajando en esto porque realmente no les voy a mentir es bastante difícil conseguir un puesto en esta área más que todo porque acá piden años de experiencia el idioma como materno la cual nada que ver pero sí o sea tienes que tener muchas cosas pero debido a que esto es un bufete bastante grande y hay un equipo súper delicado entre todos logramos que nuestros clientes logren eso que nosotros trabajamos todos los días y que el cliente quiere lograr que es ganar su caso y lograr la visa que se resuelva a su favor lo que está solicitando entonces bueno chicos, esto les comento, les comparto porque hace un tiempo hice un video cerrando mi negocio 212 que me recuerda y me hagan a generar bueno mentira, yo hice un video, ese video nunca lo hice yo le hice un video, fue contándoles cómo es cuando cerré cuando, sí, cerré el ciclo de la universidad que ya no iba a estudiar más porque iba a abrir 212 después de esto pasé un mar de cosas sí, cerré 212 no es que me fuera mal 212 no es que 212 no funcionó no es que 212 que para los que no saben era un negocio que tenía de venta e importación de productos venezolanos es que el nicho era muy específico y no había tantos venezolanos en Austria y era más lo que yo trabajaba que la ganancia y decidí sabiamente porque creo que todos tenemos la oportunidad de chequear yo aprendí muchísimo con todos y gracias a eso hoy tengo mi trabajo en la embajada por cierto y eso me permitió aprender mucho pero un día decidí que era lo mejor cerrarlo porque me estaba esforzando demasiado para lo que me está trayendo y en Austria uno que vive solo, se mantiene solo no puede darse el lujo de simplemente hacer lo que uno quiera sin pensar en el futuro pero todos los actos acá tienen una consecuencia en su futuro y eso es algo que yo siempre aplico en mi vida creo que en todos lados ahora sí pero en la Austria es como porque Austria es un país difícil y cada año, cada mes aquí cuenta entonces bueno, ahora estoy acá ya luego en otro video les contaré mi trabajo en la embajada, en el área internacional trabajo para la ONU también y les voy a contar esa experiencia pero bueno, por acá quería contarles un poco como había sido toda esta revolución en mi vida del área legal si ustedes tienen sueño chicos, sigan adelante enfóquense, estudien, prepárense traten con personas profesionales traten de ir a metaps de profesionales conocer gente de otro nivel a nivel profesional para que los puedan empujar porque si todo tu entorno es gente que esté igual que tú es más difícil salir adelante y esa es mi mayor recomendación como les digo, yo conocí al Dr. Klamar gracias a un caso hicimos mucho click desde el principio y hoy día estoy con él pero así mismo pude haber ido a él y si no hubiese estado en la órbita correcta hubiese pasado esa oportunidad en mi vida así que bueno chicos, esto es todo por este video espero que a los mundo les sirva esta información si tienen alguna pregunta déjenmela por aquí recuerden seguirme en Jesse y en Austria ahí les subo cosas que no subo en Jesse que todo el mundo me siga en Jesse síganme en Jesse en Austria también porque ahí subo cosas más privadas que les pueden servir a ustedes para el día a día y recuerden que estamos a la orden por el bufete de abogado les voy a dejar por aquí mi mail personal del bufete para que ellos escriban o al oficial también bueno, los dos son oficiales pero uno es mío personal y otro es de la oficina y pueden pedir citas, escribir en español no hay ningún problema, pueden escribir en español y los vamos a atender personalmente recuerden que esto es un servicio profesional que tiene un costo porque estamos en Austria y somos abogados en Austria entonces este es nuestro trabajo, a esto nos dedicamos entonces esto para que sepan que es un trabajo profesional que sepano pero bueno, yo con todo mi cariño sigo por aquí por YouTube ahora más activa que nunca porque esto como que me ha dado más ganas para hacer videos están muy cerca de ustedes los que a lo mejor no están aquí en Austria no necesitan trámite aquí por lo menos a través virtual puedo estar con ustedes nos vemos chicos espero que estén muy bien nos vemos en un próximo video hasta luego hasta luego un próximo video a A A A A A B A A A A A A A B A A